Únicamente taxi remises son los habilitados para estar dentro de este tipo de plataformas, aplicaciones. Entonces me parece injusto que uno para conducir a un taxi tenga casi 27 ítems para poder prestar servicio, darle seguridad al usuario y estos se vengan así gratis a robarnos el aburo. Ahora tenemos que sumar los motos Uber, después seguramente vendrán los bicis Uber. Existen las normas y lo único que le pedimos es que se ajusten a derechos, simplemente eso. Y aparte las sanciones que perciben son muy baratas, o sea, como quien diría, ¿no? Voy, pago y sigo. No podemos mirar para el costado y echarle la culpa al conductor, porque esta es la modalidad también que se está usando. Yo tengo un auto, pongo un chofer y que me salga la aburada Uber, mientras yo estoy prestando servicio en cualquier repartición. Hay propios taxistas que hacen Uber con el vehículo de taxi también. Claro, pero la necesidad tiene cara de hereje. Nosotros preferimos que lleven los taxis dentro, pero no que se estén matando de hambre. Entonces, fíjate la particularidad y la pregunta que me va a hacer. La necesidad nos va llevando a esto, a meternos en algo y le da. Bueno, hay buena predisposición del consejo también, hay buena predisposición del intendente, así que eso es satisfactorio para todos. De que tenemos que corregir muchísimo nosotros los taxistas, que no quepa la menor duda. Pero que sea un timbre esto para todos.